La cara es cuando sale, después de este... Sí, porque la han llamado ya... Ah, pero pasa a cantar... No, es que tengo que grabar a Karen... O sea, cuando se grabe a Karen... La madre y a Karen, mi mamita... La mamita... Hola... Si me había equivocado... Si no le cago a la primera, la cago en la segunda vuelta... Ahí tiene excusa de no llegar... Vale, ya no estoy enfadada conmigo... No, 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 no... No, 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 no ¡Gracias!